El esferico del cuadro panameño viene al centro, al área, el cabezazo, gol, 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 gol panameño, golazo, gol, 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 Señoras y señores, y aquí como que escuché el comentario y entonó el hombre del fútbol boliviano tomando un cabezazo prácticamente desde el manchón final. Qué bien Blackburn para colocarla. Esquinadita. Golazo panameño. Empata el partido el Toro Blackburn. Jugada rápida en el corner, cortito. Mete el centro allí. Muy bien, Edgar Joel Bárcenas. Y era lo que estaba esperando este tipo de jugada. Bárcenas arranca sobre tres cuartos de campo. Bárcenas tiene libre al costado. Derecha, mete el centro. El remate abajo. Gol de Panamá. Golazo. Gol. Qué rolando el Toro Blackburn. El segundo del Toro Blackburn. Hace el segundo y pone el empate una vez. Un centro bueno cruzado. Panamá aceleró con todo. Y aquí el Toro Blackburn. Después de una buena ejecución. Una buena presencia del cibernético Bárcenas. Panamá 2. Catardo a José. Pero me quedo la jugada que se fabrica desde el sector central. Pasa por Armando Cooper que abre hacia Edgar Joel Bárcenas. El carrilero izquierdo se va con Francisco Palacios. Y mete el centro en picada. Y allí, ¿quién más? Rolando el Toro Blackburn que aparece con una diagonal muy efectiva. Robándole y anticipándole la pelota para cerrar esa pisa y colocar el empate. Se autoriza. Va el disparo. Va, va, va. Tiro, tiro, tiro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol panameño. Gol de Eric Davis. Así se cobra. Así se remata Davis. Y aquí Panamá empata sobre el minuto 33. Panamá 3. 78 de tiempo corrido desde el punto penal. Panamá 3. Catar 3. Comenta José Adamis. Tardó un poco en responder Panamá. Pero muy buena la ejecución. Colocado en toda la esquina. Por más que intentó, no le iba a llegar nunca. Es el hombre adecuado para ejecutar este tipo de faltas. Eric Davis, el cobrador de los penales del fútbol de Eslovaquia. El del equipo Dak.